Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Ya descargaron por ahí la plantilla para que a la hora que comencemos a practicar los ejercicios, pues ya las tengan listas por ahí, ¿verdad? Por aquí en el chat nos están dando las buenas noches. Erika, Santos, Carlos, Saúl Hidalgo, buenas noches. Ya estamos por ahí listos para comenzar, ¿verdad? Ya mañana terminamos lo que es la segunda semana de este curso, ¿verdad? De Excel intermedio ya vamos avanzando, ¿verdad? Pues por la semana de vacaciones que va a quedar, buenas noches, Sandra, que se alarga un poquito, ¿verdad? Porque ahí tenemos que hacer el corte en esa semana, ¿verdad? Aunque estemos todos en casita, descansando, pues en los cursos de Insafor, ¿verdad? Esa semana, pues te respeta, ¿verdad? No hay clases, entonces, pues ahí vamos a hacer esa pausa y posteriormente, pues nos incorporamos ya al terminar la vacación, que es la segunda semana de abril, para ir terminando ya la cuarta semana de este curso. Este día en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Nos escribieron por ahí, Paola Iglesias, que es como la asistente, ¿verdad? De este curso. Dice recordarles que estamos en la segunda semana del módulo, por lo que es importante que vayan al día con las actividades de la plataforma. Mañana jueves 23 de marzo se estará tomando nota de la segunda, se estará tomando nota de la semana 2, perdón, por lo que es importante que usted ya haya completado la sección 2 y el examen de medio curso. Ambos arriba del 80% de avance. Dice, por favor, ser responsables y puntuales, es decir, finalizar las secciones en el tiempo establecido. O sea, jueves terminamos la sección, ¿verdad? Jueves usted tiene que tener ya terminadas las secciones, los dos o tres, tres o cuatro laboratorios que incluye cada sección. Y en este caso, pues, que nos corresponde el examen de medio curso. No atrasarse, dice, con el avance. Usted puede avanzar todo sin ningún problema, ¿verdad? Si usted dice, yo este fin de semana voy a estar desocupado y quiero avanzar la tercera y cuarta sección, pues usted lo puede terminar, ¿verdad? Como ya ustedes vieron, los conceptos son cortos, ¿verdad? Lo que se explica ahí en la imagen, en la teoría y en el video es lo que está en los laboratorios, por lo tanto, ustedes los pueden ir resolviendo. No hay ningún inconveniente en que usted avance, ¿verdad? El problema sí es en que usted se vaya quedando ahí atrasadito, que vayamos a, ya estamos en la segunda semana y que usted hasta ahorita comience a resolverlo de la primera semana. Ahí sí hay un poco de inconveniente, ¿verdad? Dice, recuerden iniciar sesión con su correo y contraseña y allí nos comparte la contraseña de la plataforma que para todos es 1, 2, 3, 4, 5. Nuestra plataforma de aprendizaje está disponible 24-7, ¿verdad? Usted puede, el viernes que no tenemos clase, usted puede conectarse y resolver ahí lo que le ha quedado pendiente para que pueda realizarlo en cualquier momento. Y si necesita ayuda, pues entonces ahí dice, ¿verdad? Que le llame o que le escriba en horas hábiles a ese número de Paola Iglesias, que es la que está pendiente de este grupo, ¿verdad? De Excel Intermedio. Entonces, es importante que vayamos al día, ¿verdad? Por si alguien no lo había visto o no se había percatado que habían mandado ese mensaje, pues por eso se los leo, ¿verdad? Para recordarles la importancia de ir al día con esos laboratorios y con su nota del 80%. Vamos a comenzar entonces la clase de este día. Veamos qué tiene por acá este día. Continuamos con lo que es las funciones de la categoría de búsqueda y de referencia, que es todo lo que vemos en la sección 2 de este curso de Excel Intermedio. El objetivo de esta lección, ¿verdad? De la clase de este día, dice la función buscar H, dice, busca un valor en la fila superior de una tabla o matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada en la tabla o matriz. Entonces, use buscar H cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desea encontrar información que se encuentra dentro de un número especificado de filas. En el caso de esta función, se recuerdan que la función de ayer era buscar V, ¿verdad? Espero que todos termináramos ese ejercicio y si hay dudas o algo, pues con gusto, ¿verdad? Lo retomamos si a alguien no le funcionó, a alguien le da un error, pues lo retomamos en unos cinco minutitos porque lo importante es que a todos nos quede claro todo lo que estamos viendo cada día, ¿verdad? En el caso de la función buscar H, ¿verdad? La H hace referencia a que la búsqueda es horizontal y la función que trabajamos ayer, pues la V, ¿verdad? Hace referencia a que la búsqueda es vertical. Los argumentos de la función buscar H son el valor buscado, la matriz donde va a buscar y este indicador de filas, ¿se recuerdan? En la de ayer trabajamos indicador de columnas, que es la columna, ¿verdad? A donde queremos que él localice ese dato que nosotros necesitamos. En este caso, la función buscar H tiene indicador de filas. ¿Qué le vamos a decir al indicador de filas? Así como está en esta imagen, mire. ¿Qué número de fila queremos que busque, verdad? Como por ejemplo, aquí tengo la fila en la hoja de cálculo. Esta es la fila 15, 16, 17 y 18. Pero en estas funciones, ¿verdad? Así como en la función buscar V, no hacemos referencia a la columna de la hoja de cálculo ni a la fila, sino que a la columna y a la fila de la matriz o de la tabla de datos donde queremos que la función realice la búsqueda. Para este caso, la búsqueda, la función, queremos que la realice dentro de estas tres columnas, perdón, dentro de estas tres filas a donde se encuentran los premios promocionales conforme a los puntos que tiene este listado de ganadores. Tenemos los números de puntos y esta imagen está sacada justo de la plantilla que ustedes van a descargar, ¿verdad? En el siguiente punto de la plataforma que es a donde tenemos el video. Aquí está esta plantilla con la hoja llamada buscar H, mire, yo ya eliminé aquí, ¿verdad? La función para que la trabajemos de tercero. Y aquí tenemos lo que es un listado de ganadores. Aquí tenemos los puntos y aquí tenemos tres filas de premios, ¿verdad? Que conforme a los puntos, mire, aquí hay 500, aquí hay referencia a 500, ¿verdad? O sea, 800, entre 500 y 800 nos va a tener que localizar por ahí los premios que andan por 600. Aquí tenemos este punto de 1,000 y aquí de 2,000. Esta función tiene una, ¿cómo les digo? Una, por decir algo así, como una pequeña trampa si la queremos o si la utilizamos en un ejercicio específico como para este. Porque a la hora de seleccionar para agregar toda la matriz a donde la función va a realizar la búsqueda, nosotros vamos a seleccionar las tres filas. Pero cuando nos pide el indicador, nos pide acá, mire, el indicador de filas. En ese caso nosotros tenemos que poner qué fila él va a buscar el premio, ¿verdad? Y si usted le pone, por ejemplo, en la fila 1, él le va a devolver cualquiera de los premios que están en la fila 1. Si usted le pone fila 2, él le va a buscar únicamente en la fila 2. Entonces, así es como se realiza o como funciona, ¿verdad? Valga la redundancia, esta función. En este caso, el indicador de filas en la función que trabajamos ayer era obligatorio. Y en este, el indicador, en la de ayer era el indicador de columnas y es obligatorio para especificar en qué columna lo va a buscar. En este caso, que es indicador de filas, pues también es obligatorio. Aquí están los argumentos, el valor buscado, la matriz y el indicador de filas. También tiene este otro argumento que es opcional. Es un valor lógico que especifica si buscar H debe localizar una coincidencia exacta o aproximada. Si lo omite, o sea, si decimos no, no le quiero poner, ¿verdad? Que sea falso este otro argumento. Usted dice, yo solo voy a poner el indicador de filas, que sea 1, 2 o 3, 4, dependiendo las filas que tenga. Entonces, la función se va a dar por enterada de que la coincidencia va a ser aproximada. ¿Por qué? Porque el verdadero, verdad, nos devuelve una coincidencia aproximada. No les compartí esta presentación de PowerPoint porque esta función es un poco más fácil y no requiere de mucha información para que la podamos trabajar. Dicen, la función buscar HD Excel facilita la tarea de encontrar datos en una tabla predeterminada. La H de buscar significa horizontal y se refiere a la primera fila de una tabla. La función buscar H es particularmente útil cuando se trabaja con tablas muy grandes, ya que permite encontrar el resultado mucho más rápido en vez de perder el tiempo buscando valores uno por uno. Los argumentos de la función son, aquí tenemos los cuatro argumentos, el valor buscado, verdad, que consiste en la palabra o valor que se va a buscar. Y este, aquí esto es bien importante, miren, si es un término, se debe de indicar entre comillas, verdad. Si queremos que él busque un término, lo vamos a colocar entre comillas, a pesar de que es el primer argumento de la función, que es el valor buscado. Si es una referencia a una celda, pues tal y como lo hemos venido trabajando en las funciones buscar y buscar V, que solo va a ir la referencia de las celdas. La matriz contiene el rango de la tabla donde se encuentran los datos, puede seleccionarlo con el ratón o indicarlo manualmente tal y como lo vimos el día de ayer. Si ya es una tabla demasiado grande, verdad, pues nosotros ya sabemos que la matriz en el caso de ayer era de la A2 a la I, I94, pues entonces lo podemos agregar o lo podemos seleccionar. En este ejemplo de ahorita, pues es bien corto, que va a ser mucho mejor que lo seleccionemos o como se nos haga mucho más fácil, verdad. Todos estos campos, todos estos argumentos son obligatorios. El indicador de filas indica en qué fila se encuentra el resultado. Por ejemplo, si el resultado está en la fila, en la quinta fila, el indicador va a ser 5. Con verdadero o falso, se indica si se muestra el resultado, aun cuando la coincidencia no sea exacta. Si se elige verdadero, aparecen también coincidencias aproximadas, mientras que con falso solo aparecen las coincidencias exactas. Aquí tenemos la imagen, verdad, de cuando trabajamos con el asistente de funciones y aquí están los argumentos. Si nosotros lo queremos trabajar de esta forma, el valor buscado, la matriz a buscar, el indicador de filas y el ordenado, verdad, que este puede ser el falso o el verdadero. Bueno, vamos a la plataforma, vamos a ver el video. En este caso, como el ejercicio que tenemos también es bien corto, verdad, vamos a agregar aquí una nueva hoja. Miren, aquí ya la tengo yo lista para que con el tiempo que nos quede, hagamos otro ejercicio donde podamos practicar un poco más la función buscar H, tal y como lo hicimos el día de ayer, ya que de esa manera vamos practicando un poco más. Miren, este, si usted se pregunta por qué no están aquí las filas y las columnas, verdad, es porque así se hacen estas plantillas en donde se ocultan, verdad, aquí. Y a través del ícono de los estilos de celda. Vamos entonces a ver el video para que resolvamos este ejercicio y luego comenzamos con el siguiente ejercicio que siento que es la manera en cómo, pues, aprendemos un poquito más, verdad, porque comenzamos de tercero colocando los datos y ahí, pues, en el ya conjunto con los participantes van surgiendo otras dudas, verdad, y ahí las vamos resolviendo. Vamos a ver el objetivo de esta función, no lo teníamos aquí en la plataforma. Veámoslo, no, verdad, miren, no lo pusieron aquí, quedó pendiente el objetivo de la lección, pero aquí. Esmeralda, en la de, esmeralda, en la de, esmeralda, en la de, el objetivo de la, de la, de la buscar V, verdad, es que nos permite ir a buscar, ir a encontrar, esto lo teníamos aquí, miren. Lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de la, de buscar V cuando necesiten encontrar elementos de una base de datos. Entonces, en la de ahora sería, verdad, el objetivo, igual, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de la función buscar H cuando necesiten encontrar elementos que se encuentran en una fila superior. La limitación de esta función es un poco, un poco más, verdad, de las, creo que se los mencioné, de las tres funciones de búsqueda y referencia podemos decir que la más completa es buscar V. V, esta es un poco más limitada, ya que únicamente tienen que estar así las tablas, miren, de hecho, nosotros vamos a hacer una similar, que tienen que estar arriba o abajo, verdad, a donde se encuentren y, por supuesto, siempre indicar el número de fila donde queremos que la función realice la búsqueda. Vamos a ver, vamos a ver, aquí tenemos siempre, verdad, el acceso para descargar la plantilla, vamos a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las funciones de Excel de la categoría de búsqueda y referencia. La función que vamos a utilizar ahora se llama BuscarH. Esta función realiza una búsqueda en una fila superior de una tabla o de una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada. Usamos la función BuscarH cuando los valores de comparación se encuentran en una fila en la parte superior de una tabla de datos y deseamos encontrar información dentro de un número especificado de filas. La H en esta función significa que la búsqueda es horizontal. A continuación, a través de esta plantilla de ejercicios, vamos a ver cómo funciona la función BuscarH. Primero, seleccionamos la celda donde queremos obtener el valor de esta función. Este día, vamos a trabajar con el asistente de funciones. El asistente de funciones se encuentra en la pestaña Fórmulas. Tenemos la categoría de funciones de búsqueda y referencia. A continuación, hacemos clic en la función BuscarH y a través de los argumentos de la función podemos establecer todo lo que contiene esta función. En este caso, el valor buscado se encuentra en la columna B, fila 4. La agregamos al asistente de funciones. La matriz donde va a realizar la búsqueda se encuentra de la columna A, fila 15, a la columna E, fila 18. Agregamos este dato también al asistente de funciones. El indicador de filas, ¿a qué se refiere? El indicador de filas dentro de esta función indica en cuántas filas va a realizar la búsqueda del valor que yo necesito. La búsqueda en este caso la va a realizar en el número de filas que contenga donde se encuentran en este ejercicio los premios, dependiendo del número de puntos que tiene cada uno de estos participantes. Este es un ejemplo donde se está realizando una rifa en el cual, de acuerdo al número de puntos, así va a seleccionar a través de esta función el premio que le vamos a entregar a esta persona. Entonces, el indicador de filas nos va a utilizar la fila 1, fila 2 y fila 3, o sea, los premios. Agregamos el número 3 al indicador de filas. Dentro del argumento de esta función ordenado no es necesario ponerlo, por lo tanto lo vamos a dejar en esa forma en blanco. Clic en aceptar y aquí me dice que Antonio José, por los números de puntos que posee dentro de esta rifa, que son 500, su premio es de una camisa. Veamos si la camisa se encuentra dentro del número de puntos que esta persona dispone y aquí vemos que le ha otorgado la camisa porque él dispone de 500 puntos. Vamos a hacer otro ejercicio de la función BuscarH dentro de esta misma tabla. Ahora vamos a buscar los premios que le tocarían a la persona Andrea Rivas Cruz. El total de número de puntos es de 1,150. Ahora no vamos a utilizar el asistente de funciones. Lo vamos a hacer de manera en la que nosotros vamos a escribir la función y agregar los argumentos. El valor buscado es el que se encuentra en la columna B, fila 12, punto y coma. La matriz donde va a realizar la búsqueda es A15, A, E18, punto y coma. El indicador de filas siempre va a ser 3 porque es la misma cantidad de filas que contiene la tabla donde se encuentran los premios. Presionamos la tecla Enter y ahí podemos ver que conforme al número de puntos de Andrea Rivas, que dispone de 1,150, el premio que le otorga la función es de una tablet. Veamos si es correcto. Aquí podemos verlo. Y así comprobamos que la función ha realizado una búsqueda conforme a los puntos, conforme a los premios, así ha asignado ese valor. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, ahí teníamos entonces el video explicativo, ¿verdad?, de la clase. Y ahorita pues comenzamos, ¿verdad? Ya pudieron ver ustedes ahí de que esta función es bastante fácil, ¿verdad? Por lo tanto, pues rápido la vamos a resolver. Y en esta pues vamos a practicar, ¿verdad?, también trabajar con el asistente de funciones. Y posteriormente pues comenzamos a trabajar, a crear el otro ejercicio para que veamos también cómo con esta función podemos hacer una combinación para realizar ya sea una suma o una multiplicación. Tenemos entonces, vamos a ver, la pestaña, la pestaña fórmulas, ¿verdad? Aquí tenemos la pestaña fórmulas y aquí tenemos la categoría de funciones de búsqueda y referencia. Pero, ¿qué hacemos si nosotros no sabemos de qué categoría es una función, ¿verdad? Aquí porque nosotros sabemos de qué categoría pertenece. Pero si vamos a utilizar un día una función y no sabemos a qué categoría pertenece, entonces lo que tenemos que hacer es abrir el asistente de funciones y venirlo a buscar acá donde están todas las categorías. Miren, si usted se pregunta cuáles son todas las categorías que tiene Excel, ¿verdad? Aquí están las usadas recientemente, ahí va a encontrar las sí y las últimas que se han utilizado. Todo, aquí están todas las funciones ordenadas de forma alfabética, ¿verdad? Tiene que comenzar en la A, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar la de buscar. Entonces, las de buscar no están muy lejos porque la ves la segunda letra del alfabeto. Entonces, va a estar por aquí cerca. Aquí está buscar V y arriba creo, ahí están las tres de buscar. Miren, buscar, buscar H, buscar V. Ahora, pero si usted dice yo quiero utilizar la función, por ejemplo, promedio, ¿verdad? Pues entonces la P es de las últimas letras, entonces hay que venirse aquí con esta pequeña barrita de desplazamiento para avanzar, ¿verdad? Y llegar hasta aquí donde se encuentra promedio. Lo mejor es que aquí va a encontrar una breve descripción de lo que hace esa función, ¿verdad? Y si usted ya sabe, pues, de qué categoría son, entonces usted la selecciona mucho más rápido seleccionando la categoría y ahí están pocas, ¿verdad? Las que pertenecen únicamente a la categoría que usted ha seleccionado y aquí tenemos la función que vamos a utilizar este día. Dice, busque en la primera fila de una tabla o matriz de valores y devuelve el valor en la misma columna de una fila especificada. Entonces le vamos a hacer clic en aceptar y ahí nos aparece. Aquí están ya los argumentos. Como se los dije al inicio, ¿verdad? Cuando estuvimos trabajando con la función, sí, creo que fue que trabajamos también con este argumento de funciones. Una de las ventajas de trabajar desde acá las funciones es que usted no tiene que colocar los argumentos en comillas, los que van en comillas, perdón, tampoco tiene que andar estableciendo el paréntesis porque ya acá él se lo abre. Tampoco tiene que andar estableciendo el punto y coma para hacer la separación entre un argumento y otro, ¿verdad? Tiene sus ventajas trabajar acá. Entonces el valor buscado, usted lo puede trabajar de esta manera, ¿verdad? Minimizándolo y expandiéndolo para venir a seleccionar la celda que usted desea agregar, pero también lo puede dejar acá fijo, abierto, ¿verdad? Y una vez ese indicador esté seleccionado que ahí se van a agregar los datos, si usted tiene acceso a la base de datos, pues inmediatamente usted le selecciona la celda, ¿verdad? Que va a ser en este caso el valor buscado que es la B4. Entonces ya ahí queda agregado. Ahora activamos el segundo indicador, ¿verdad? Que en este caso pues es la matriz a donde va a realizar la búsqueda. Y la matriz a donde va a realizar la búsqueda, en este caso queremos que sea de la A15, ¿verdad? Acá donde están los puntos y hace referencia a los premios, que en este caso son únicamente cuatro filas. Matriz buscada de la A15 a la E18, ¿verdad? El indicador de filas, miren, dice, es el número de la fila de la tabla de la matriz desde el cual se deberá devolver el valor coincidente. La primera fila de valores es la tabla, la primera fila de valores en la tabla es la fila uno. Los valores, ¿verdad? Los valores de cuánto estamos hablando del premio. En este caso, pues digamos que queremos que lo busque en la fila dos. Ahora, si le pongo la fila dos, debemos de tomar en cuenta que ya está la uno. La uno ya está marcada. Acá, ¿verdad? Es a donde están los valores. Entonces, si le pongo dos, los estaría buscando en los primeros premios. Si le pongo tres, va a buscar en los segundos premios. Entonces, le voy a, vamos a ver, le voy a poner número tres y luego vamos a hacer el análisis de cuáles son los premios que va a seleccionar. En este caso, pues aquí dice un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la fila. Aquí, como no lo estamos haciendo nosotros directamente, ¿verdad? Como no agregamos el punto y coma, si ustedes se fijan, no nos da la opción como cuando lo hacemos nosotros digitándola para solo seleccionar la palabra verdadero o falso. O omitido, dice para encontrar coincidencia exacta, pues para que nos aparezca, ¿verdad? La coincidencia exacta, nosotros agreguemos el ordenado, que en este caso es un valor lógico, ¿verdad? Como falso. Le hacemos clic en aceptar, miren. Y lo que me devolvió, ¿verdad? Aquí tenemos ya, dice que es una camisa. Si este tiene 500 puntos, entonces le corresponde una camisa. Porque él me le dio una, le ha seleccionado una camisa y no una bolsa deportiva, que sería como el premio más bajo, ¿verdad? Aquí viene la lógica de esta función, miren. Vamos a ver. La voy a hacer acá. Igual, buscar H. Aquí ya no la voy a hacer con el asistente, la voy a hacer de esta manera. ¿Verdad? Punto y coma. La matriz donde va a buscar. De la misma manera. Le voy a colocar el indicador número 3. Punto y coma. Y aquí sí tenemos para elegir la coincidencia exacta. Vamos a ver. B5, ¿qué pasó aquí? No. Ah. Esta función, como la coincidencia, en este caso le estoy indicando que debe de ser exacta. ¿Por qué me da este error? Vamos a ver. ¿Por qué piensan que me está dando ese error? Por los puntajes no hay exacto. Exacto, ¿verdad? No hay un puntaje exacto de 600, ni de 650, ni de 725. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Omitir. Este valor lógico. Lo vamos a omitir para que él dé un valor aproximado. Y en ese caso, el valor aproximado que él va a encontrar es el de la tercera fila. Una, dos, tres. Jamás nos va a dar la camisa tipo polo. Bueno, ni siquiera que lo arrastremos por acá, a los 700. Vamos a ver, mire. A los 725. A 16. 19. Acá, otro de los errores que me está dando esta función, aquí podemos ver los argumentos, mire. ¿Te recuerdan? ¿Qué necesitamos ahí para poderla arrastrar? Convertirla en referencia absoluta. Exacto. Convertir la parte de la matriz en una referencia absoluta. Valores absolutos, María José. Muy bien, eso es, miren. Y aquí nos lo muestra bien, bien claro, mire. Eso es lo que sucede cuando nosotros solo arrastramos la función, ¿verdad? Y si yo la sigo arrastrando acá más, mire. Analicemos hasta qué celda estamos llegando. La matriz se va moviendo, ¿verdad? En el ejercicio del día de ayer, ¿verdad? Que trabajamos la función buscar V, como lo teníamos en la otra hoja y era bastante grande la matriz, ¿verdad? La base de datos, pues no estuvimos mucho haciendo el análisis, pero sí vimos el error, ¿verdad? Que nos generaba al estar cambiando de códigos. Ahora no es porque estemos cambiando de códigos, ahora es porque la estamos arrastrando, mire. Hasta dónde vayan los datos de la matriz, en la A20 y en la E23, ya se bajó demasiada fila donde nosotros no tenemos datos, ¿verdad? Entonces necesitamos convertirla en una referencia absoluta. ¿Qué vamos a convertir acá en una referencia absoluta? Específicamente los valores de la matriz, o sea, de la A15 a la E18. Ahí lo tenemos. Y ahora sí, ¿verdad? La podemos venir a hacer el arrastre, solo que, ¿por qué no? Porque, ¿qué tenía que quitarle aquí, mire, antes de arrastrarla, ¿verdad? En esta función, tengo que quitarle el falso, ya que no estamos trabajando con coincidencias exactas, como en el ejercicio de ayer. Aquí estamos trabajando con puntos que se aproximan a encontrar a que se le asigne un premio, ¿verdad? Entonces también, vamos a ver, aquí la vamos a arrastrar. Aquí tenemos que, ahora sí, miren, se completa. Entonces, con estos valores lógicos de estas funciones de búsqueda, tenemos que tener ese debido cuidado, ¿verdad? De saber cuándo lo vamos a utilizar y cuándo lo vamos a omitir por los tipos de datos que estamos buscando, ¿verdad? En el caso del ejercicio de ayer, que estamos creando un informe, necesitábamos que los datos fueran exactos. Entonces, no podíamos hacer una mezcla de clientes, no podíamos tener un ID de otro cliente o un ID con un cliente y otro nombre de otra compañía o otra dirección o otro teléfono, nada, ¿verdad? En ese caso, necesitábamos que los datos fueran más que exactos. En este caso, que son premios, ¿verdad? Que es un ejemplo en donde se está realizando una rifa, podemos llamarlo así, con determinados puntos y determinados premios. Pues entonces, el viaje para dos, mire, este tiene dos mil y ¿por qué no le da el tercer premio? En cada uno de estos puntos a nadie le ha asignado algo de la tercera fila de los premios tres, aunque sus puntos sean mayores, ¿por qué no se los ha entregado? Porque aquí, digamos, dos mil. Si este tuviera tres mil, lo lógico fuera, ¿verdad?, que le diera el carro del año, pues, pero no, no le cambia los puntos. ¿Por qué no le va a cambiar el premio, verdad? Porque en el indicador de fila le hemos puesto la fila tres y él cuenta, mire, una, dos, tres filas. Entonces, lo más que va a recoger son estas, la fila de los premios número 17, son los únicos que él va a asignar. Ahora, comprobémoslo, asignémosle entonces la fila dos, mire, está contando, ¿verdad?, en este caso, como fila dos, como los premios, ¿verdad?, únicamente el listado de premios, que en este caso corresponden a los promocionales número uno, mire, bolsa deportiva, entradas al cine, aquí por el mil cincuenta, si fuera exacta, ¿verdad?, debería de ya estar dándole una tablet. En el caso de los tres mil, pues, este se merecería lo que es un carro del año. ¿Qué quiere decir con esto? Que no importa el número tanto, ¿verdad?, el número de puntos que tenga. Sí depende, un cincuenta por ciento de esto, el número de puntos, pero el otro cincuenta por ciento en esta función depende del número de fila que nosotros establezcamos a donde la función va a realizar la búsqueda. Fíjense que una vez trabajando, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, dándoles una capacitación a unos empleados de la alcaldía, estaba ahí un señor delegado de esos que llaman, ¿verdad?, las empresas para hacer las rifas y todo. Y yo les estaba mostrando estas funciones de búsqueda y referencia y me dijo, mire, me dijo, algo así ocupan las empresas para hacer las rifas de los premios para no entregar los mejores premios. Me dijo, y yo, ¿qué le dije? Sí, me dijo, porque esta función, cuando usted agarra toda la matriz, pues, cualquiera dice, ah, pues, sí, le va a entregar, por ejemplo, aquí, ¿verdad?, al señor Morán, el carro del año, porque tiene tres mil puntos, que es lo máximo, y aquí es un rango de dos mil, ¿verdad? Pero no me dijo, así utilizan ellos unos métodos, me dijo, de manera de que nos entregan los mejores premios. Me dijo, ah, vaya cosa, le dije. Entonces, pues, así es esta función, ¿verdad? No es completa en todo lo que establece, sino que en lo que nosotros vamos estableciendo, porque aquí, si le cambiamos a este, a esta persona los dos mil puntos, ¿verdad?, igual se queda, ¿ves?, con el carro del año, cuando aquí sería el boleto aéreo, porque su puntaje ha bajado, ¿verdad? Entonces, así es como trabaja, o como hace el análisis, esta función. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios, o pasamos a hacer el siguiente ejercicio. Una pregunta. Dígame. Y ahí no se podría hacer algo como en la otra, en la función, sí, de que igual o mayor a los números, aproximarlo a los premios mayores, por decirlo así. ¿O queda fijo eso, la selección de la fila que elegamos? En este caso, si ya lo hacemos con una función, sí, pues, entonces sería como más exacto, ¿verdad? Si le ponemos, sí, tiene 500 puntos. O sea, sí lo podemos hacer con la función, sí. Pero entonces ya estamos cambiando de función, ¿verdad? Pero sí podemos utilizar en este ejemplo propio para una función, sí, en donde le ponemos, ¿verdad? Que si la celda B4 es igual o menor a 500 puntos, pues, entonces le asigne uno de estos premios. Si es igual a 600 puntos, pues, que le asigne uno de estos premios, ¿verdad? O sea, así podemos ir tal y como lo vimos en el ejercicio de la sí anidada. Pero entonces, este, como le digo, lo resolvemos con una función, sí. Y ahorita, pues, por lo menos este ejercicio, pues, lo estamos resolviendo con la función buscar, ¿verdad? Pero sí, es útil para trabajarlo con una función, sí, anidada. Recuerden que cada ejercicio, pues, lo trabajamos con una función, pero también ahí podemos ver la utilidad de otras funciones, ¿verdad? Así es que sí se puede trabajar, sí se puede resolver esto con la función, sí, para ser más exactos. Ahora, si queremos hacer trampos, pues, utilizamos la buscar H, ¿verdad? Para no entregar los mejores premios. Ahora, pasémonos a la otra hoja y vamos a hacer acá, tenemos alrededor de 20 minutos, otro ejercicio, en donde esta función, fíjense que la podemos ya anidar con una multiplicación. En esta forma, está así como simple, ¿verdad? Solo ella. Pero acá les voy a mostrar cómo la vamos a utilizar de manera de que el dato que nos busque queremos que lo multiplique por otro dato. Entonces, también se puede utilizar anidada con una, como les digo, suma, resta, multiplicación. Vamos entonces a comenzar a trabajar por acá. Vamos a ponerle por acá un encabezado. Vamos a ver. Listado de productos y precios, pongámosle para que no nos vaya quedando tan simple. Por acá en los estilos de celda, ¿verdad? Tenemos para darle estilos así como un poco rápidos. Incluyen ya los colores de letra e inclusive los tamaños, ¿verdad? Por acá vamos a establecer los códigos. Por acá vamos a venir a poner los precios. Y acá vamos a poner la cantidad. ¿Verdad? Una vez le vamos a colocar todos los bordes para que ya nos quede. Vamos a ver si me fue uno de más. ¿Verdad? Y acá es donde vamos a venir a establecer el precio. Aquí vamos a crear una lista con los códigos que vamos a colocar en la parte de arriba. Para que igual no tengamos que estar digitando, ¿verdad? Sino que ahí los podamos ya seleccionar. El cabal no salió, miren. Del A01 al 010. Aquí que tenemos precios. De una vez establecemos el formato de contabilidad. Y aquí vamos a también utilizar lo que es la serie de relleno. Vamos a ver, viejo. Ah, tenía que agregar acá dos valores. Vamos a colocar acá 15 para que se vaya de 5 en 5, ¿verdad? Ya con dos patrones. Él entiende que yo lo que quiero es completarlo de 5 en 5. Vamos a ver. Igual, aquí me voy a ir de 5 en 5. Ahí tenemos ya 50, ¿verdad? Entonces acá vamos a... a venir a crear, ¿verdad? Siempre la lista con el ícono de validación, con la herramienta de la pestaña datos, donde tenemos la validación, para que nosotros solo cambiemos el código, ¿verdad? Y no tengamos que estar escribiéndolo, miren. Aquí agregamos todas las celdas, ¿verdad? De la C a la cual nos ha llegado a la L, donde tenemos todos los códigos. Y ya tenemos acá nuestra lista, miren. Código 6, código 10, ahí estamos bien, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer acá la función. La función a donde queremos que nos devuelva el precio conforme a este código. Igual, buscar H, el valor buscado, en este caso es el de la B12, ¿verdad? Que es a donde yo voy a tener los códigos, punto y coma, la matriz a donde quiero que busque. En este caso va a ser de la C. De la C, ¿verdad? No voy a agregar los campos, en este caso, donde tengo los encabezados. Únicamente lo voy a agregar desde donde tengo los códigos. Vamos a ver, voy a comenzar de la C5 a la L17, pero para que podamos estar cambiando y no nos vaya a generar error, ¿verdad? Desde un inicio nos aseguramos colocándola como una referencia absoluta. Después de la matriz, punto y coma. ¿En qué fila yo necesito que él me realice lo que es la búsqueda del precio? ¿En qué fila sería la que tengo que agregar en esta función? La fila 2. La fila 2, ¿verdad? Porque en la fila 1 tenemos los códigos y en la fila 3 tenemos las cantidades. En este caso, si queremos una coincidencia exacta, no queremos que vaya a andar ahí dudando, ¿verdad? Si es el código A8 o ser el A9. No, con los códigos pues hay que ser exactos, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos. Dice que el código, ¿verdad? Vamos a ver, le vamos a poner por acá el formato de contabilidad. El código A9, A009, corresponde al precio de 50. No tenemos artículos. Aquí los tendríamos que haber puesto arriba, pero no era tanto para entretenernos con eso. Sino que veamos otra forma de utilizar esta función. Ahora, quiero acá los totales. ¿Los totales del qué? Los totales del precio por la cantidad. ¿Verdad? ¿Cómo lo podríamos hacer? Quiero saber, ¿verdad? Ya sé que el código A9, digamos que son zapatos. El código A9 hace referencia a zapatos. Y el precio de estos zapatos, ya sabemos que es 50. Pero ¿cuántos artículos tengo del código A09? Tengo 45. Entonces, aquí quiero que la función no solo me indique, ¿verdad? Que tengo 45, sino que me haga esta multiplicación. Y es cuando podemos, ¿verdad? Anidar esta función de la siguiente manera. Miren. ¿Qué creen que vamos a poner después? El buscar. ¿Creen que no funciona si ponemos el buscar? Porque la vamos a hacer una multiplicación, pero la vamos a hacer anidándola con la función buscar. Entonces, quiero que me multiplique, y primero voy a agregar la multiplicación. quiero que primero me multiplique el valor de la C12 por, y aquí inicio ya la función, miren. Buscar H, el valor buscado, que hace referencia a ese código. Vamos a ver. Exacto. Así va a ser, María José. C12, sí, C12, C12. Aquí nos está dando la corrección, ¿verdad? Así va a ser. C12 por buscar H, ¿verdad? B12, que hace referencia a ese código, que en este caso va a ser siempre el valor buscado, punto y coma, la matriz donde queremos que busque, que siempre va a ser esta, ¿verdad? Y siempre por seguridad, pues ya las matrices ya nosotros ya las convertimos en referencias absolutas. Y aquí tenemos que indicar a dónde queremos que realice esa búsqueda con la cual va a ser esa multiplicación. Y ya sabemos que el precio de este código es 50, ¿verdad? Y queremos que ese 50 se multiplique por el qué. Por la cantidad que hay. Por la cantidad de esos productos que tenemos. Entonces, ¿qué fila le voy a poner si quiero que la multiplique por la cantidad? Fila 3. Fila 3, ¿verdad? Porque en la fila 3 de esa matriz tenemos la cantidad de productos. Vamos a ver qué pasó, que aquí no me ha dado el indicador. Vamos a ver. Ah, acá está, mire. Si después de poner el indicador de filas y usted establecer el punto y coma no le tira el valor lógico es porque tiene un error. Entonces, no es de que, ah, pues no me lo dio, yo lo voy a escribir. A veces queremos nosotros terminar las cosas cuando nos está como advirtiendo de que hay un error. Y el error es que cuando yo lo convertí en referencia absoluta, pues a lo mejor borré el punto y coma que separa la matriz con el valor buscado. Miren, vamos a ver si ahora ya está bien. Ahí está, miren. Ahora que ya está bien los argumentos de esta función, ¿verdad? Sí puedo elegir lo que es el valor lógico. Vamos a ver. Ahí está, miren. Podemos comprobar. Dos mil setecientos cincuenta. Ah, no. No era, ¿verdad? Me equivoqué en los valores. Estoy haciendo la multiplicación con los valores de diez cuando aquí estamos en los valores del código nueve. Mire, dos mil doscientos cincuenta. Esta es otra forma de utilizar esta función. ¿Y cuál funcionaría? No, no funciona así. María José, ya lo he probado yo una vez y no me ha funcionado de esa manera. Fíjese, me da, de hecho, un error. He intentado sacar así el IVA y no me da en ese orden. Primero debemos de multiplicar y después tenemos que indicarle que realice la búsqueda. Pero sería de probar, ¿verdad? A veces en cómo ponemos los puntos y comas o algo. Recuerden que cuando estamos anidando funciones, acá, ¿verdad? Si venimos con la función buscar H, pues ahí debemos de seguir el orden de cómo la función lo lleva. Pero cuando nosotros comenzamos a anidar, ya aquí estamos inventando, lo podemos decir, ¿verdad? Entonces ya ahí esto es de probar y ver si sí funciona o probar y decir no funciona de esta forma, lo voy a probar de esta otra forma, ¿verdad? Esto ya son como inventos de cada uno y entonces tenemos que arriesgarnos a probar si funciona o no funciona, ¿verdad? Entonces por aquí tenemos esta otra forma, ¿verdad? Que también es bastante interesante de cómo podemos trabajar con esta función. Los que están por ahí realizándolo, ¿verdad? Nos comparten por ahí si les ha funcionado. Sí, Lick, ¿todo bien? Todo bien, ajá. ¿Alguien va a probar ahorita si le funciona con primero el buscar y después multiplicar? Probémoslo, ¿verdad? Sería igual buscar y aquí tendríamos que poner por... La verdad, yo cuando lo hice así estaba buscando el IVA, fíjense. Así es que puede que ahorita no funcione, ¿verdad? Por C12. ¿Miren? Se dieron cuenta que podemos cambiar ese orden. En el caso del IVA quizás no lo puse, no lo ordené de la manera correcta y dije, bueno, no me va a funcionar. Entonces me quedé haciéndolo acá. Pero miren, sí funciona, ¿verdad? Sí funciona entonces y aquí tenemos, ¿verdad? La lista desplegable, miren, para que nosotros estemos cambiando de código. Entonces a partir de esto usted ya puede generar sus propias fórmulas, ¿verdad? Anidadas con funciones porque cuando nosotros decimos multiplicar, ¿verdad? un valor encontrado por otra celda, esta es una parte de una función, pero aquí, de esta, de una función, pero aquí ya estamos anidándolo con una fórmula que es multiplicar. Entonces aquí podemos comprobar, ¿verdad? De que sí nos va a funcionar. Miren. Venimos, ¿verdad? Ahora igual podemos cambiar acá el orden. Bien. Entonces ya es otra manera, ¿verdad? De poder utilizar las funciones anidándolas, pero todo depende de los datos, ¿verdad? Que nosotros tengamos que podemos trabajar esto. Sería de probar por acá, ¿verdad? Si nos da también un valor buscado y lo multiplica por el 13%, ¿verdad? Siempre en base a como punto de partida en el valor sería el valor buscado siempre va a ser el del código y siempre estableciendo por acá la fila, ¿verdad? Que en este caso sería al precio tendríamos que sacarle el IVA porque estas son las cantidades, ¿verdad? Entonces así es como nosotros vamos creando, ¿verdad? O vamos modernizando o actualizando las funciones. No sé si estamos, hay dudas, hay preguntas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dice María José. Los demás como estamos siempre, ¿verdad? Recordarles que todo esto pues solo lo vamos a que nos va a resultar ya un poco más fácil a través de la práctica, ¿verdad? Solo cuando ya vamos practicando, practicando, pues ahí vamos a ir viendo que todo positivo dice Esmeralda, contenta Esmeralda, ¿verdad? De que todo le salió bien. Vamos a ir ahí practicando las funciones y aprendiendo un poco más. No se les olvide que mañana vamos a resolver el laboratorio de medio curso, ¿verdad? Así es que ese como ya lo vimos que está un poquito larguito y si alguien lo quiere resolver ahora, bienvenido sea y mañana nos está por ahí ayudando, ¿verdad? Ya con las respuestas que vamos a estar por ahí resolviendo entre todos, ese como les dije pues les voy a ayudar para que lleguen al 100% y no tengan ningún problema, ¿verdad? Y porque a veces pues después de la clase a lo mejor tiene otras cosas que hacer y no quiero que vayan a estar ahí en el grupo pues mandando mensajes que faltan que lo completen y que ya pues terminamos la segunda semana, entonces yo creo que en 10 minutos por ahí lo vamos ir resolviendo y como les digo pues sobre todo con la ayuda de los que a lo mejor ya lo hayan resuelto, ¿verdad? Ya hicieron ahí práctica y error, respuesta y error, ¿verdad? Y como lo pueden enviar dos veces pues excelente, ¿verdad? Usted ahí ve de nuevo cuál es la respuesta y entonces ahí lo vamos solventando. Terminamos entonces la clase de este día guarden estas plantillas, ¿verdad? Porque ya no es solo el hecho de acá la plantilla sino que ya tenemos este otro ejercicio. Sí, María José, tiene toda la razón. Fíjense que el laboratorio de ahora ya toca el tema de la función índice, entonces mañana lo resolvemos los dos para que no se vayan a, no nos vayamos a confundir por ahí un poco, ¿verdad? mañana no vamos a trabajar más de la plantilla que tiene al menos que nos quede un poco más de tiempo pero de lo contrario lo hacemos únicamente terminamos la plantilla y nos vamos a resolver el laboratorio porque si es cierto lo que María José nos comenta por aquí de que el laboratorio vamos a verlo de que el laboratorio 3 habla de índice y matriz, miren, la función índice, la matriz y referencia porque esta función también tiene dos así como la función buscar, matriz y referencia entonces este si todo esto es de la función índice entonces hasta el día de mañana lo resolvemos como les digo terminamos la clase nos vamos a resolverlo resolvemos el laboratorio de medio curso y posteriormente pues si nos queda tiempo practicamos más la función índice y si no pues hasta ahí llegamos ¿verdad? así es que gracias María José por estar ahí pendiente ¿verdad? porque así no estamos que nos queda ese laboratorio también pues yo pensando que lo iban a resolver ahora pero no es para mañana entonces mañana lo resolvemos ¿verdad? gracias a todos por su tiempo ¿verdad? por estar ahí cada noche conectados a las 8 de la noche y pues nos conectamos feliz noche María José nos conectamos primero Dios el día de mañana de nuevo a las 8 de la noche para terminar ya la segunda semana de este curso de Ectel Intermedio que pasen una feliz noche y que vayan resolviendo pues ahí todo todo ¿verdad? tal y como lo vamos trabajando para que gracias feliz noche también dice Saúl para que pues puedan ahí ¿verdad? obtener un poquito más de conocimientos y sobre todo practicar porque Excel solo es de practicar y practicar para que las funciones se nos resulten mucho más fáciles feliz noche Esmeralda feliz noche Erika feliz noche para todos